Hola que tal como les va y sean todos bienvenidos otra vez ya lo vieron verdad hoy toca la reseña a Deadpool 2 es una reseña sin spoilers así es que yo sé verdad porque hay mucha gente que no la he ido a ver todavía no la pienso spoilear va a ser valoraciones muy generales de entrada adelanto que la película me encantó me encantó la película es una de las películas de superhéroes que más he disfrutado recientemente incluyendo la de Infinity War creo que incluso un poco más que Infinity War porque a ver la película no se toma nada en serio es una una broma a las películas de Marvel una broma a sí misma entonces es algo refrescante es ese humor irreverente que sienta bastante bien para para sacarnos un poquito verdad de la monotonía que tienen todas estas películas de superhéroes entonces tal vez eso juega un poco tanto a favor como en contra esta película tiene una cantidad de chistes pero que yo digo hasta eso es irreverente en el sentido de cómo utiliza el humor porque hay uno tras otro tras otro tras otro entonces eso puede llegar a cansar en determinado momento si le hubieran bajado un poquito ahí a los niveles hubiera quedado muchísimo mejor pero bueno es un buen resultado a pesar de que yo tenía mis reservas porque Ryan Reynolds quien interpreta Deadpool tuvo diferencias con con el director Tim Miller ¿no? entonces lo se despidió o sea el director salió del proyecto de Deadpool 2 y yo estaba así como uy siempre que se va un director y viene otro tenemos algún tipo de problema pero este David Licht ha hecho muy muy buen trabajo debo de reconocerlo no se siente una película desconectada o no tiene los clásicos clichés verdad o sea no puedes esperar demasiado de este tipo de películas y sobre todo una de Deadpool que no se toma nada en serio pero su función de entretenerla cumple a las mil maravillas y me gustó mucho el personaje de Josh Brolin porque Cable es uno de mis personajes favoritos desde Marvel vs Capcom 2 cuando yo lo conocí ahí entonces es un personaje muy interesante el de Cable en esta película al principio es el antagonista estilo Terminator o sea pero luego vas 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 conociendo sus motivaciones y ves que no es tan malvado que digamos entonces claro o sea la película te te lleva así un poquito manteniendo en suspenso hasta que se revela quién es realmente el primer malvado aunque ya más o menos te la ves venir mucha acción mucho gore a ver las películas las personas que tengan un tanto de problema con lo gore con la sangre con las vísceras yo no sentí que a ver está retratado de manera tan cómica todo eso que una pierna por aquí una mano por allá las tripas por ahí entonces no a mí no no me parece que eso llega a molestar demasiado la carga de sexo es prácticamente nula no tiene así que yo creo que esta película en eso sí sí le bajó bastante el tono y ya lo digo es una película que se disfruta muchísimo yo no sentí el tiempo o sea y eso a mí me da un indicador de que tan bien la he pasado de que tanto me he divertido porque el tiempo se va en cuanto a las caracterizaciones todas están cumplen bastante bien la chica que hace domino me impresionó hace un muy buen papel esta chica es muy bonita muy bonita muy bella y bueno y ya hay algunas voces que están diciendo que la película es sexista y que esperaban en una película de deadpool gente o sea por favor salen con cada estupidez porque el papel de la mujer es secundario sea la novia de deadpool que que querían quisiera o sea la verdad es que esta gente no no hayan que hacer para sacar ese tema del sexismo o la misoginia o la mierda que sea entonces la chica que es de color que es afroamericana reparte golpes eso no lo ven eso no lo valoran positivamente no pero en fin a esa gente hay que ignorarla la verdad son estúpidos pero aparte de ese digamos aspecto de la crítica no creo yo que haya mucho que echarle en cara a deadpool 2 tal vez el exceso de chistes nada más pero eso casi que depende del gusto de cada quien yo le daría una calificación de 8.5 a 9 sí claro o sea la violencia gratuita la violencia gratuita la violencia gratuita aún así está bien empleada yo recortaría un poco los algunas escenas para no sé para mantener un poco el ritmo pero está bastante bien así es que bueno ahí lo tienen deadpool 2 una película que está muy buena aunque estoy pensando seriamente bajarle un poco la calificación a raíz de los incidentes en fin bueno vayan a verla la puedo recomendar muchísimo y recuerden todavía estamos viendo qué va a pasar con han solo y eso está próximo está próxima a estrenarse eso es todo y será hasta la próxima un saludo